¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hoy vengo con un truquillo. Este truquillo lo aprendí en el confinamiento y es cómo adaptar cualquier bici moderna a cualquier rodillo que ya no sea tan moderno. Como ya sabéis, esta maravilla de bici me llegó cuando estábamos en confinamiento y resulta que yo tenía este rodillo que no es tan moderno y me di cuenta que cuando lo quería adaptar no había forma. Nos encontramos con estas bicis modernas que ya vienen con un sistema muy distinto al que estamos acostumbrados al eje de paso normal y tradicional que normalmente lo que hace es que sobresale con una pieza así y que es la que se puede encajar en este tipo de rodillos. Aquí es donde se encaja esta pieza. Entonces, lo ideal sería pedir el tipo de eje pasante que podemos necesitar para esta bicicleta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo en el confinamiento, era imposible pedir piezas, que las mandaran, que llegaran, ya sabéis cómo fue un poco todo. Entonces, ¡guau! Ante la duda llamé a Ignacio de Cannondale y le dije, oye Ignacio, ¿cómo pudo hacer para estar durante todo este tiempo entrenando en rodillo? Y ahí me explicaron un truco súper fácil que no tiene ningún tipo de secreto pero que me salvó la vida. Esto os voy a enseñar. Mira, me voy a sentar aquí y os lo enseño. Esto al final es el final de dos ejes pasantes. Normalmente aquí está el eje y aquí lo que tenemos en la otra punta es el cierre de este eje. Y eso es lo que metemos aquí en el interior normalmente en todas las bicis. Estas bicis modernas no tienen este tipo de eje. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos es coger dos ejes de rueda que tuvieran esta forma de terminación. Los cortamos y luego lo que hicimos es papel de lija lo más barato para que esto agarrara bien y no resbalara y algo tan simple como coger esto así y meterlo en el agujerito. ¿Cómo? Fijaros, ¿eh? Uno por cada lado. ¿Cómo? Al final esto no vamos en bici normal sino que lo vamos a integrar en el rodillo que presiona pues ya lo tenemos solucionado. A ver, es un truco. Esto no es una solución. La solución buena es pedir el eje pasante que le toca para el rodillo correspondiente. Pero una solución rápida que me salvó la vida durante el confinamiento y pude estarle dando al rodillo fue esta. Os voy a enseñar cómo lo integro en el rodillo y qué fácil y qué bien que va. Como os he comentado lo que vamos a hacer es coger estas dos piezas que lo que hemos hecho es cortarlas del eje convencional al que estamos acostumbrados y lo vamos a meter aquí por un lado y en el otro lado de la bicicleta. Ahora tenemos este sistema de rodillo que tiene estos huecos que lo que hacemos es integrar esto y cerrar. Claro, si no tenemos esta pieza que os he enseñado es imposible fijar la bicicleta. Con esta pieza lo que hacemos es a ver, que no se nos mueva es subirlo aquí tenemos que desenroscar un poco por aquí ¿vale? porque esto se adapta entonces lo que hacemos es meterlo por un lado a ver es que depende de la bici tiene que ser más suelto o menos suelto perdona aquí lo tenemos ¿vale? lo que metemos es por un lado le metemos por el otro aquí ajustamos un poco esta rueda que tenemos aquí y efectivamente ya nos queda fijado una vez ya lo tenemos fijado por este lado le vamos dando a la reduecita para que encaje y ajuste perfectamente y fijaros que ahora ya tenemos la bicicleta perfectamente fijada nos podemos subir a ella sin ningún tipo de peligro a que la bicicleta no esté sujeta y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer rodillo es fantástico o no es fantástico bueno chicos nada truquillo rápido truquillo fácil que estos días de confinamiento hemos estado todos rompiéndonos la cabeza de como podíamos hacer rodillo como podíamos hacer ejercicio y este truco es fácil rápido muy barato y te puedes solucionar un problema pues de no poder entrenar a poder entrenar espero que os haya gustado el truquillo y lo que os digo siempre mientras tanto a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo besos el próximo vídeo Gracias por ver el video